holanda como andan que tal amigos hoy nos encontramos en minecraft bedrock vamos a decir algo totalmente importante porque el modo espectador ya está en minecraft bedrock solo que está un poquito oculto si ustedes se van a la parte de configuraciones y ven los modos de juego verán que sólo hay tres y ninguno es el modo espectador pero eso no quiere decir que no esté lo que van a tener que hacer ustedes si quieren activar este modo es lo siguiente tendrán que poner el chat le ponen diagonal game mod espacio 6 ahí está le dan enter y ya con eso están en el modo espectador como verán ahí me apareció pero ya de una vez les digo que no está muy bien configurado les falta pulirlo la verdad o sea si están las funciones del modo espectador que es atravesar bloques y cosas así pero no me deja bajar a ver de que puede subir si un poquitito nada más pero pues no es tanta la cosa yo creo que esto fue un modo testeo la verdad o sea que lo están probando lo metieron aquí para ver cómo funcionaba pero ya después estarán creando como un nuevo botón para los ajustes y que nosotros lo habilitemos y ya esté como en minecraft java esto la verdad serviría muchísimo otra cosa que le falta a minecraft bedrock es el modo hardcore y esperemos que muy pronto ya lo tengamos aquí al igual que los comandos de localizar bioma esos tres elementos es lo que le falta a minecraft bedrock para estar más completo todavía pero bueno dime en la caja de comentarios qué te parece este comando te gusta no te gusta dímelo ahí yo te respondo en fin amigos pues así terminamos este vídeo de hoy si les ha gustado regalen su like compartan este vídeo con todos sus amigos y suscríbase con campana para que no se pierda absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo del minecraft también antes de despedirme quisiera saludar a las siguientes personas y posteriormente concluirá el vídeo sí ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.